Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Bueno, hoy os traigo un vídeo del paquete que me acaba de llegar desde Cristina Smile del mini intercambio que hicimos de creaciones y me ha acabado de llegar ahora mismo así que, ¡vamos allá! Lo primero que saco es un extra después de aquí saco otro extra y más extra y las cosillas están ahí ¡Ay! ¡Adiós, obre! Me la mando todo en esta bolsita y bueno, ¡vamos allá! Primero me mando esta setita de Super Mario con la bandera de Estados Unidos está muy chula, ¡gracias! Después me mando este cursor de flecha que está muy mono, muy grachi después me mando esta calavera grande está guapísima a My Melody que está también muy graciosa este corazón de Pokeball que mola muchísimo esta otra mini calavera esta porción de pastel en 3D que está muy chula aquí se despega un poquillo pero vamos a que ahora la arreglo yo no te preocupes y está muy chula ¡Muchísima gracia! después de Filtro me ha mandado cuando estás en el Miku que no te preocupes que con lo que a mí me gusta Miku descuida que te la voy a cuidar está en buenas manos después en este mini sobrecillo si lo consigo sacar, claro me he mandado esta tarta de chocolate con relleno que está chulísima con su porción caete con su porcioncilla que encaja perfectamente muchísimas gracias después me he mandado mi logo de monstruos mi logo de monstruos ¿qué es este logo de monstruos? está chulísimo es que es una fanática de las monstruos así que muchas gracias Chris que les he mandado estas dos porciones de tarta de arcoiris que es que en el video se veían más grandes pero es que son sin que se caigan, claro son súper enanísimas son enanísimas y de aquí un Fimocaine de fresa y aquí uno de naranja están muy chulísimas seguramente que si me compro otra funda para el teléfono las usé para el decodem así que muchas gracias apártate un poquillo y ahora vamos con los extras y el extra número uno es piso piso más piso más piso y el extra número uno es con más piso ay nunca me acuerdo el nombre de este personaje mierda como está guapísimo guilla gracias que nunca me acuerdo el nombre de este personaje y esta pulsera que está guapísima está guapísima en cuanto termine el video me la pongo muchas gracias y aquí ya está guapísima y aquí ya está guapísimo extra número dos no tengo por qué aguantar esto mi gata se considera un extra que lo vamos a ver bueno seguimos extra después de que me he documentado voy a hacer el rodriguez de la fuente seguimos con más piso y vale el piso se pone aquí este ahí y aquí tenemos este dono de goma eva ay que chulo como un dono en tu vida en serio está chulísimo y nada ay 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 esta de muy que kawaii está super monosa está guapísima en serio ay que cosa muy mona ay muchas muchas gracias muchas gracias y esta es el número tres o número uno o número dos no lo sé yo lo abierto aquí a lo lo que esto es más creaciones ay que mona la kitty de viento en serio está chulísima ay está super monosa en serio está chulísima me encanta en serio gracias y aquí más creaciones más creaciones ala 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 me han dado este minicap cupcake que está super chulo con un primocaine de flor muchas gracias este lacito esta otra mini mini cupcake muchas gracias este platito de ramen a los espaguetis a mí que se me parecen a ramen ay mira lo que ha pasado te preocupes que esto el super chulo se ha inventado para algo me mando este lazo morado muy bonito aunque esté roto que no te preocupes esta mini piruletilla que se sale el palo pero que la arreglo que no te preocupes de verdad que está ay que machado bueno que no te preocupes que yo estas cosas las arreglo no te preocupes en absoluto bueno pues la piruleta que está muy chula estas dos pelotas naranjas que no se ah vale eso es lo que son las orejas de la tarta del tigre que se la han despegado ay que bueno voy cállate bueno pues esta tartita de tigre me han mandado con sus orejillas que se las pegaré ahora mira que mona la tarta con su relleno está muy chula y con esta micro por ciencia pues bueno pues esto ha sido todo que y Nachan me ha encantado todo de verdad y por las cosas que están así rotas que no te preocupes en absoluto que yo ahora mismo lo arreglo de verdad que no te preocupes por nada que eso que es que está todo así ahora que voy que eso que no te preocupes por nada vale que si está roto que lo he dicho que Pargo se ha inventado super cool y el pegamento y nada pues espero que os haya gustado a mi la verdad es que me ha encantado muchísimas gracias por todo otra vez y nada espero que los demás también os haya gustado así que like y suscribiros chao chau 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 Gracias.